Bueno, la verdad es que es increíble el testimonio de Don Luis, yo creo que nos hace reflexionar de distintos ámbitos, ¿no? Estamos en la vea, lo que Don Luis nos cuenta de la atención hospitalaria es increíble, ¿no? Porque en un lado se detectan las cosas y en otro no, que hay atención de primera y de segunda, bueno, no se cree. Son las 9 con 17 minutos, vamos a engancharnos con el alcalde Cuadrado, estamos revisando estos temas, hoy día ya se está conociendo más información de las víctimas. Vamos a revisar un video de lo que ocurrió esa noche, de cómo pasó esto para que usted más o menos se haga el contexto de lo que se vivía en la fiesta en ese minuto. Bueno, ahí está un joven bailando, ahí está frente a la cámara haciéndose seguramente un video para subir a Instagram, una historia y escucha los balazos, ¿no? Y ahí inmediatamente todos reaccionan, ahí está la reacción de la gente, se tapa la cámara de inmediato y se ve la gente ya en el suelo inmediatamente. Lucho, el relato ahí de don Luis Tocayo es bien impresionante, sí, por todo lo que pasó a su hija, ¿no? Y finalmente esto de los hospitales, pero para llorar hay gritos. Es ese relato, Julio, y además lo que venía, que lo leíste tú al principio en las últimas noticias, la crónica de Juan Morales que habla de estas personas tirándose piqueros desde el VIP de aproximadamente 3 metros de altura y más adelante en la crónica del UMBI en un tema no menor, el tema de cómo la gente escapaba y salía del local y salía de espacio de riesgo y que los guardias le decían no corran hacia allá porque todo el mundo empieza a correr en todas direcciones, en distintas direcciones de momento de que empiezan a escuchar los disparos, pero que además los guardias de seguridad hay un momento y dicen no corran hacia un determinado lugar porque allá es donde están los disparos. Entonces, tampoco al parecer había un protocolo de emergencia. Ahora, es bien difícil hacer un protocolo antibalacera porque no sabes desde dónde van a venir los disparos, pero en ese caso también, con la cantidad de gente que había, muchos de ellos corriendo en todas direcciones, algunos hasta se acercaban al lugar de donde estaban percutando los balazos. Bueno, la verdad es que cuando la gente siente balazo en medio de una fiesta, una reacción tan, tan masiva, ¿no? Porque la gente escapa en estampía y la estampía puede provocar quizás más accidentes. Y te digo, Lucho, que esta fiesta no estaba tan llena como otros Nikitas. Se habla de 2.000, 3.000 personas, que en ese momento había mil y tantas, 2.000, 3.000 personas, pero se han hecho fiestas Nikitas con 8.000, 9.000 personas. Entonces, esta fiesta no estaba tan llena como otras. La verdad es que es una situación bien, bien difícil la que se vive en un caso de emergencia, ¿no? Cómo lograr que la gente se tranquilice, se calme, cuando no es un tema de la naturaleza, ¿no? Un terremoto, un temblor, no sé, cuando hay, se sienten solo balas, no se saben de dónde viene el Lucho, no se saben quién está disparando, no se sabe nada, la gente tiende a escapar para donde puede. Vamos a escuchar este audio que es bien interesante de una persona que ha asistido a la fiesta. Primero, unos guardias que te hacían bajar del auto y te revisaban el auto entero. De hecho, el mismo guardia nos dijo que lo hacían porque ya las fiestas pasadas ya también, no sé, ha entrado un cuchillo, arma, etcétera. Y ahora lo revisaron y después pasamos. Y después ya como en el ingreso donde uno muestra la entrada, te revisaron esa típica revisada de los guardias que te tocan los bolsillos, la espalda, pero nada, no había detectores de metales, nada de nada. Era una horda de gente corriendo hacia cualquier lado, nadie sabía dónde ir. Empezaron a disparar, no sé, era si unos ocho o diez balazos. Muy seguidos, todo muy seguido. Y ahí quedaban barrados, corriendo para todos lados, nadie sabía qué hacer. Empezaron los balazos y la gente corría. De hecho, con mi amigo tuvimos que saltar una reja como un paso no habilitado porque todo estaba repleto de gente. Era una horda, hay gente corriendo hacia cualquier lado, nadie sabía dónde ir. Bueno, ahí estamos escuchando más o menos lo que relatábamos, ¿no? Lucho, que en caso de emergencia, una situación así, claro, hay una estampilla, todos corren para cualquier lado, la gente saltaba por las rejas, temiendo por su vida, por lo que es. Claro, si ese es el tema de lo que decías tú, a diferencia de, por ejemplo, un incendio, que tú ves dónde está el fuego, sabes que tienes que correr hacia el otro lado, o en el caso de las catástrofes naturales lo mismo, pero en el caso de una balacera, tú solamente escuchas, no alcanzas a ver dónde se está, a menos que alcances a ver a la persona que está disparando. Pero entre el tumulto, el correr, el escapar, el buscar una salida, se produce esa situación. Ahora, de los videos que hemos podido ver en redes sociales, hay un hecho previo a los disparos. Hay una pelea, después hay una situación de una persona que orina ahí en un escenario. Entonces, hay un preámbulo de lo que ocurre previo a la balacera, y que eso, para mucha gente también, le sirve un poco... Ah, me hacen la corrección, que creo que la situación que relaté de la persona orinando no era de ahora. Sí, es que... Me hacen la corrección. Lucho, es bueno, es súper bueno si que hayas tocado el tema, porque yo le conté al alcalde cuadrado, mira, la fiesta de Nikita se hace prácticamente una vez al mes. En la fiesta anterior de Nikita, no esta, en la anterior, ocurrió un par de hechos, ¿no es cierto?, conflictivos. El que usted hace alusión, una persona en este VIP orinando, que es el video que... No esta fiesta, en la anterior, la del mes pasado, digamos. Una persona orinando ahí, y en el estacionamiento también hubo unas balas. Ahí algo ocurrió. Por lo tanto, la productora en ese momento tuvo una reunión con la autoridad, ¿no es cierto?, tuvo reunión con la gente de Espacio Riesgo, con carabineros, tengo entendido, con una empresa nueva de guardias que iba a cambiar para afinar los anillos de seguridad y todo aquello. Después de todo eso, se hizo esta fiesta de ahora. Y esta fiesta de ahora es la que termina con esta balacera adentro, todo, cuando se suponía que, por la fiesta anterior, esto que usted dice de la persona que sale ahí por las balas que hubo en el estacionamiento, ¿no es cierto?, se habían tomado más recuerdo aún que en las pasadas. Entonces, acá hay un tema bien complicado, ¿eh?, bien complicado porque uno entiende que está fuera de control el tema de la gente que anda con armas, la gente que seguramente, ¿no es cierto?, pertenece a bandas criminales, ¿no? No me cae en la cabeza que un ciudadano, ¿no es cierto?, como usted o como yo vaya a una fiesta con una pistola, ¿no? No tiene sentido, además no se pueden portar armas en Chile. Entonces, acá hay una situación que es muy grave y que tratábamos de hablar, lamentablemente el alcalde de Cuadrado nos tuvo que dejarse, fue que tiene que ver también con qué está de moda y qué no está de moda. Parece que ser medio delincuente está de moda. Y es una cuestión que hay que erradicar. Que hay que erradicar. Entonces, esto de andar mostrándose, ¿cuándo fue que estaba la información de que estaban haciendo un asalto en vivo con un live? Hace como dos días atrás. Había uno en Valparaíso. ¿Te acuerdas o no, Luis? En Valparaíso fue que iba una persona grabando un live y va y le roba el teléfono a otro. Y el otro que dices tú era el de que es una víctima. Él está haciendo un live y le tratan de robar el auto. Que le pegaron como 20 combos en la cara. Entonces, hoy día ya la gente está, pero, presumiendo del delito. O sea, es que estamos en un escenario tremendo. Pasó mucho, leí unas crónicas del narco en México y Colombia. Cómo los narcos mexicanos y colombianos empiezan a tomarse las fiestas grandes y los espacios públicos para transformar todo esto en pop, ¿no? Era una moda. Finalmente había también atrás una estrategia, ¿no? De ir transformando este comportamiento en algo pop y algo normalizado, ¿no? Y yo creo que ahí hay que, como decíamos en los 80, casi taquillero. Es taquilla, ir a esta fiesta, es taquilla, mezclarse ahí, es taquilla, ¿no es cierto? Esta situación. Y no es taquilla, ¿no es cierto? Es peligrosa. Lamentablemente es peligrosa. Luchito, aquí estamos viendo después imágenes de cuando las personas empiezan a acceder ya a la vía central porque Espacio Riesco sale ahí a Avenida El Salto. ¿Cómo se llama la Avenida...? Avenida El Salto. Avenida El Salto. Avenida El Salto que cruzando la calle está Ciudad Empresarial, ¿no? Claro. Claro, tiene Ciudad Empresarial al otro lado de Avenida El Salto. Mira, estamos... Tenemos varios videos, estamos chequeando algunos que son de esta o que no sean de otra fiesta porque usted sabe que en el mundo de las redes sociales la mezcla se hace oportuna a veces, ¿no? Sí, todo empieza a circular. Empieza a circular. Entonces, estamos viendo, vamos a ver otro video de esta fiesta. ¿Fueron balazos, hermano? ¿Quién los pegó? La me va a volar, hermano. ¿Quién pegó los balazos? ¿Quién pegó los balazos? No sé, amigo, el jugador con mascarilla. No sé cómo entró acá con la victoria. ¿Quién pegó? ¡No! 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 ¡No!